¡Hola mi gente linda! ¿Cómo están en un nuevo capítulo del Todo Pasando TV Online? Junto a la directora de nuestro querido CESPAN de nuestra comuna de Catemo, Cristi Silva, vamos a conocer el interior de nuestro querido CESPAN, Eduardo Riggio Lanata. ¡Bienvenidos! Y continuando con el capítulo del día de hoy, acá nuestro CESPAN de nuestra querida comuna, estamos con Cristi Silva, directora de nuestro querido CESPAN, Eduardo Riggio Lanata. Coméntenos, ¿cómo ha sido para usted esta alianza que estamos firmando el día de hoy? Para nosotros es súper importante como centro de salud municipal, el que podamos tener una instancia en donde podamos informar, educar y acompañar a nuestra comunidad en la salud, entendiendo que cuando hablamos de salud, estamos hablando del bienestar de cada uno de nuestros usuarios. Así que, felices y esperar a continuar durante este año y ojalá siempre. Claro que sí, acá en el Todo Pasando vamos a tener distintas áreas con los profesionales de nuestro querido CESPAN y vamos a estar visibilizando todas las acciones desde el día de hoy, por ejemplo, calendario de vacunación entre otros, ¿verdad? Sí, vamos a presentar primero y antes que nada el tema del calendario de vacunación semanal, se los vamos a enviar, los horarios de atención del servicio de urgencia rural, el sistema de solicitud de horas con el objetivo de que la gente hoy día conozca la forma para optar a obtener horas de salud. Perfecto, entonces los dejamos cordialmente invitados en esta nota que vamos a estar por los pasillos de nuestro querido CESPAN para que nuestros usuarios el día de hoy conozcan el interior también. Le damos las gracias por la nota del día. Ya, pues muchas gracias y esperamos vernos pronto y poder informar lo más posible a nuestra comunidad. Claro que sí, muchas gracias por ser parte desde hoy de nuestro querido programa El Todo Pasando TV Online. Ya, chao, nos vemos. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Chao, 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 chao.